Bueno, muy buenos días. Estamos muy contentos ya de poder anunciar que está todo preparado para el octavo Salón Manga y de la Cultura Japonesa de Cartagena. Cartagena se remanga y se llevará a cabo los días 7 y 8 de mayo, volviendo a situarse entre uno de los más importantes de su categoría a nivel nacional, contando con más de 200 actividades, todas relacionadas con el mundo del manga, la cultura japonesa, cultura alternativa y los videojuegos. Además, para compensar esta larga espera producida por la crisis sanitaria y con las ganas que tenemos ya de ese salón, los organizadores del evento han elaborado un programa que incluye más de 8 conciertos, entre anime, K-pop, así como versiones metal de conocidos temas de anime y videojuegos. No faltarán tampoco los contenidos más esperados de un salón del manga, tales como concursos, talleres, charlas, exposiciones, videojuegos, gastronomía y mucho más, que completarán una programación de gran calidad. Volverá, además, por segunda vez al espacio del pabellón municipal de deportes Giselle de Imbarda, un recinto que, como saben, está en pleno centro de Cartagena y que se convierte en este salón con numerosos espacios donde poder desarrollar todas las propuestas culturales y de ocio previstas. No dudamos que se superarán, con crecen las cifras de visitantes de las ediciones anteriores, que cientos, miles de personas pasarán por ese salón. En el tema de ilustración, por ejemplo, tenemos a ilustradores como Daniel Acuña, que es ilustrador para Marvel, portadista de Marvel. Tenemos a Chema Lajarínez, que es el autor del conocido cómic de Afro Yaya. Y tenemos, entre otros muchos, a una gran estrella cartagenera del humor gráfico, que lo tenemos hoy con nosotros, aquí el amigo Puebla. Y José Manuel Puebla, que es toda una leyenda del humor gráfico, tanto en Cartagena como a nivel nacional, puesto que lleva muchísimos años publicando en prensa nacional y tiene un prestigio altamente reconocido. Vamos a tener la suerte de que esté en el salón y que, además, enseñe en un taller práctico a hacer caricaturas a los niños. Algo que es tan difícil o a los más jóvenes que quieran aprender. Pero también vamos a tener un segundo escenario que este año vamos a dedicar, básicamente, al gran movimiento cultural musical, que es el K-pop, que está teniendo muchísimas repercusiones, todo un universo en el que ni más ni menos es un estilo de música en el que cada canción de cada grupo tiene su propia coreografía. Es decir, son cientos de coreografías distintas que los más fans y las más fans se aprenden para poder bailarlas cuando hay cualquier evento o cuando se juntan ellos a bailar. Y para eso hemos traído a una coreógrafa, Jojo, que es una coreógrafa coreana, que es donde nació el K-pop, puesto que es Korean Pop, y que es precisamente la profesora del principal invitado de K-pop que tuvimos en el Salón de Murcia, pues hemos traído a la que le enseñó. Hay un desarrollo artístico por parte de los visitantes, así que siempre potenciamos los concursos de dibujo en directo, donde hay concursos de dibujo que se puede hacer allí mismo en el Salón de edades desde pequeños hasta más adultos. Organizamos exposiciones de artistas tanto de la región como de fuera. Hoy, este año, hemos podido contar con Mariano Saura Copete, que es ilustrador cartagenero que vive en Madrid hace tiempo, pero nos interesaba muchísimo que viniera con una exposición magnífica que íbamos a montar. Es un ilustrador fantástico, sobre todo, dedicado al género de la fantasía y de la brujería, digamos. Y por otra parte, comentaros que el concurso de carteles que organizamos todos los años para que el ganador sea la imagen del año siguiente, ha ido muy bien, hemos recibido muchísimos ejemplares, muchísimos carteles, y bueno, nos toca ahora decidir cuál va a ser el del año que viene, que está muy reñido. Dentro de mi pequeña aportación a la planificación, bueno, pues, le sorprende a mucha gente que con unas pequeñas indicaciones se pueda conseguir un dibujo bastante digno, incluso simpático, como es en este momento el que estamos hablando de las caricaturas. Es indudable que yo, mi planteamiento es que en ese pequeño tiempo les pregunto qué es lo que harían desde el principio y luego cómo se transforma eso con las indicaciones que le doy. Y normalmente suele haber, pues las sorpresas son bastante agradables y se quedan alucinados e intentamos todos echar también un buen rato.